Y ahora sí nos vamos a meter en un tema que mencionábamos hace un ratito en los títulos y tiene que ver con la imprudencia al volante. Se viralizó justamente un video de una persona realizando una maniobra sumamente peligrosa, derrapar así se llama, en la rotonda de la ruta 3. Y antes de comenzar la charla con Terma Águila, quien integra la organización Estrellas Amarillas, queremos compartir justamente el video que estuvo circulando. Bueno, allí el video que comenzó a circular ante la peligrosidad obviamente de esta situación y ahora sí queremos charlar con, como decíamos, con Telma Águila, ella integra la organización Estrellas Amarillas. Queremos darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Telma. Ustedes han emitido un comunicado luego de conocerse este video. Sí, la verdad que nosotros hicimos un comunicado llamando a la concientización de estas personas porque, bueno, lamentablemente no se da cuenta del grado de peligrosidad, donde está la palabra, que bueno, que conlleva esta imprudencia que realizó porque lamentablemente también iba con chicos, habían chicos que iban cruzando para poder llegar a su domicilio después de llegar, tener una jornada escolar. ¿Esto era el horario de la tarde? Sí, fue entre las dos y media, una de la tarde, cuando salían los chicos del colegio. Claro. Bueno, estos chicos justamente estaban por cruzar la avenida para poder llegar a su domicilio y no pudieron hacerlo. Tuvieron que seguir la ciclovía y llegar hasta el puente seco que está ahí cerca de las 1016 para poder cruzar. Porque, bueno, por el miedo que les dio cruzar justamente cuando estaba este hombre haciendo esas maniobras. Más de cinco veces pasó, dio vuelta la rotonda, haciendo eso que vimos en el video. Telma, ustedes vienen trabajando por la concientización, también por la modificación de las leyes, pero pensando en esto, ¿no? En la concientización, en apelar a los ciudadanos, ciudadanos. Porque muchas veces, pienso ante esto, muchas situaciones que se llaman accidentes, podrían evitarse, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Ser prudentes, ser conscientes cuando nos subimos a un vehículo. Sí, en realidad se llaman siniestros. Cuando las personas que están en el vehículo, bueno, por la imprudencia, tienen ese tipo de accionar, bueno, que los lleva a lastimarse o a llevar a un hospital, es un siniestro. Cuando un vehículo se descompone una rueda o se rompe algo del motor y lamentablemente no tienes nada que hacer, es un accidente. Entonces, sí, nosotros trabajamos un montón para concientizar, para que la gente entienda de lo peligroso que es manejar imprudentemente un vehículo. Sabemos que hay muchas personas que mueren a causa de la imprudencia de otros. También tenemos familiares, somos familiares de víctimas de siniestros viales. La mayoría por la imprudencia del alcohol al volante, de la velocidad. Entonces, para nosotros es súper importante poder dar, nosotros damos muchas charlas, concientizamos, acompañamos. De hecho, iba a venir ahora con un compañero, pero bueno, él se tuvo que ir a hacer un acompañamiento de un chico siniestrado en el Valle Medio que estuvo en coma cuatro días. Y bueno, justamente hoy lo trasladaron nuevamente al Valle Medio. Y como no tenía ningún familiar y era un chico especial, había que hacer un acompañamiento de esa persona y bueno, fue él a acompañar. Así que bueno, estamos continuamente trabajando y tratando de que la gente entienda la peligrosidad y lo que conlleva manejar mal en la vía pública, de manejarse mal tomando alcohol, no cuidando a los chicos. De hecho, estas personas que estaban haciendo esta imprudencia en el vehículo llevaban a dos menores dentro del vehículo sin ningún tipo de contención porque iban, de hecho, pegados al vidrio, como me decían los nenes que me llevaron el video, me decían que las nenas, nenes que iban dentro del vehículo iban mirando cómo esta persona hacía coleadas en el auto, porque me decían así. Así que bueno, es lamentable tener que ver este tipo de video y esas imprudencias que cometen esta gente porque bueno, lamentablemente no han tenido que pasar una desgracia como la que hemos tenido que pasar nosotros. y bueno, la verdad que no queremos tampoco que pase. También en el comunicado que han emitido, además de obviamente apelar a la concientización, también llaman un poco a la responsabilidad de los organismos, de los controles, de cómo se organiza justamente el tránsito en nuestra ciudad. Sí, mira, yo en el tema del tránsito, de la organización del tránsito y de la gente, cómo trabaja. Yo la verdad que veo bastantes controles dentro de la localidad, dentro de la ciudad de Viedma, también de Patagones también, pero veo la imprudencia de la gente que en vez de ir a fijarse que hay controles y pasar por el control sabiendo que tienen que hacer las cosas bien, escriban los controles, se van por otras calles. Entonces, no es tanto los controles que tiene que haber en Viedma, en Patagones o en cualquier lugar, sino la conciencia de cada uno, porque cada vez que te entregan un carnet de conducir, te dicen cómo tenés que manejar. Entonces, vos lo podés manejar como querés cuando tenés sí o sí, que dar un examen para poder tener ese carnet. Entonces, vos sabés bien cómo tenés que hacer las cosas y en muchas oportunidades no las hacés. Entonces, no es necesario tantos controles si la gente toma la conciencia de manejar como se debe. Eso creo yo que es lo más importante. Por eso nosotros siempre trabajamos en el concientizar para que la gente entienda que por más de que hayan 200.000 controles y haya un inspector de tránsito en cada una de las cuadras, si uno maneja mal, va a ser lo mismo. O sea, por eso es más que nada la conciencia de la gente, más que los controles. Sí, manejar mal, por ahí estar distraído con el celular, que pasa mucho también. Como hay muchas cuestiones para tener en cuenta al momento de la velocidad, son muchas cuestiones a atender cuando nos subimos a un vehículo, que es un potencial arma, podríamos decirlo. Sí, es un arma, lamentablemente, que bueno, si no la sabes usar, después tiene sus consecuencias. Nosotros estuvimos el mes pasado en el Senado de la Nación impulsando el cambio del código penal en cuanto a las penas en siniestros viales, porque sabemos que son muy bajas y queremos que se puedan agravar las penas en cuanto a los agravantes. Y bueno, esperemos que esto lo puedan tratar los senadores y puedan ver la importancia que tiene el cambiar de estas penas, porque para nosotros es importante. Ya perdimos un familiar y lamentablemente no tuvo justicia en manos de una persona que no le importó la vida ni siquiera de ellos. Entonces, para nosotros es importante cuando una persona pierde un familiar, porque lamentablemente van a seguir ocurriendo siniestros viales en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en la Argentina, pero que pueda tener penas más severas para poder, por lo menos, tener un poco más de paz. Porque es lamentable perder un familiar y saber que no tenés ni siquiera justicia. Así es. Bueno, Telma, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente llamamos a tener conciencia de estos hechos y apelamos obviamente al vecino que estaba ahí en ese auto que no repita este accionar. Sí, la verdad que bueno. Muchas gracias a usted. Y bueno, por último quería decirle que en mes de agosto vamos a tener un evento en Viedma de Carmen de Patagones en conjunto, donde vamos a trabajar tres días, el 21, 22, 23 de agosto, en cuanto a la seguridad vial. Se van a hacer un montón de talleres, van a venir disertantes de todo el país y familiares de todo el país a trabajar con nosotros en la comarca. Y bueno, los quiero invitar a todos los que se quieran acercar esos días, vamos a estar en el Centro Cultural y van a haber otros lugares más también donde vamos a estar trabajando, pero bueno, por ahora es el Centro Cultural. Bueno, muchísimas gracias y más cerquita también de la fecha vamos a estar difundiendo y también seguramente en el evento estaremos allí. Así que muchísimas gracias, Telma. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera llegó el momento de compartir el último, corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.